En un esfuerzo continuo por combatir la creciente amenaza de extorsiones y secuestros en el país, el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Gaula de la Policía Nacional ha emitido una serie de recomendaciones fundamentales dirigidas a los ciudadanos con el propósito de disminuir los índices alarmantes de estos delitos. Según un informe proporcionado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, las fuerzas de seguridad han desmantelado con éxito más de 289 organizaciones delictivas y han realizado 1.350 detenciones a lo largo del año en curso. Con el objetivo de mantener estas cifras a la baja, el Gaula ha subrayado la importancia de prevención y ha compartido medidas concretas que los ciudadanos pueden adoptar en su vida diaria. Entre las recomendaciones claves, se destaca la urgencia de utilizar un antivirus confiable en todos los dispositivos electrónicos, así como la eliminación de cualquier archivo descargado de fuentes no verificadas, el cambio regular de contraseñas y la activación de sistemas de verificación para acceder a cuentas bancarias también son aspectos cruciales subrayados por el Gaula. Además, se ha alertado a la comunidad sobre la importancia de estar atentos a las llamadas de números internacionales, con la recomendación de reportar y bloquear de inmediato tales llamadas desde los teléfonos celulares. Se advierte especialmente sobre ofertas laborales que soliciten la instalación de aplicaciones en dispositivos electrónicos, así como mensajes que aseguren haber sido seleccionados para empleos a los que no se haya aplicado. Finalmente, el Gaula insta a la población a ser precavida ante mensajes que notifiquen la aprobación de créditos o la oferta de viajes al extranjero, recordando a los ciudadanos que la vigilancia y la conciencia son esenciales en la prevención de estos delitos. Estas medidas delineadas por el Gaula representan estrategias proactivas con el objetivo claro de resguardar la seguridad de los ciudadanos y prevenir delitos de extorsión y secuestros en Colombia.